¿En Cuba usted coño vive? Sí, pero metanfetamina. Si en la época de nosotros no había ni marihuana, chico. ¿Qué dijiste? No había, pero nosotros no estábamos para ir. Ah, bueno. Como mismo, dale, compadre, era otra época. Era la mejor, nosotros éramos más románticos, no sé, pero bastantes recios que nos llevaron. ¿Qué me dicen los hippies? Por tener el pelo largo y hablar del amor libre, los fumigaron a todos, para el servicio militar o a sembrar boniardos. Oh, y cuando nos agarraron a los cuatro oyendo música americana, ¿nos acusaron de qué? Diversionismo. Sí, pero era por el bien de nosotros, acuérdense, para que nosotros tuviéramos un futuro mejor, mi hermano, mi coño. No, el futuro luminoso. Bien luminoso. Ocho horas de futuro luminoso y ocho horas de apagón. Usted sabe lo que decía uno que fue el profesor de filosofía en la universidad. El tipo a cada rato nos soltaba que nosotros éramos una generación escondida. Una generación jodida lo que somos nosotros. Fregor. Necesito, necesito, para, bro. Tampoco era así, ¿entiendes? Tú mismo quisiste estudiar medicina. Y te hiciste médico, muy buen médico que eres, ¿por cierto? Ok, después no pudiste jugar béisbol, pero ya se fue mala suerte. No, fraco, coño. Y siempre había algo que era lo correcto hacer. O venía que un cabrón a decirte que era lo que había que hacer. No jodas, coño. Ser este está peor que yo, caballero. Es mi obvira, estos salvajes. Me encantan estos cabrones. Oye, no te hagas loco, que tú sabes bien que tú querías ser escritor y mira, terminaste de policía, ¿no? André, cosote, para con esas descargas, estás en nota. Oye, ¿qué nota de qué cojones, chico? ¿Qué nota de qué cojones? Al final tú mismo, flaco, coño, te metiste en una guerra que no era tuya. ¿Y pa' qué? Mira cómo terminaste. ¿Tú crees que eso a mí no me duele, cojones? ¿Eh? ¿Pa' qué? Porque decían que íbamos a ser mejores. Y ahora, ¿qué cojones somos, caballero? ¿Qué cojones somos? No me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo. Algo está podrido en Dinamarca. Algo está podrido en Dinamarca.